Eran las 11 de la mañana de este día cuando un vehículo que corría a excesiva velocidad que se conducía de ruta militar hacia San Francisco Gotera atropelló de muerte a la señora María Flora Pérez Argueta de 65 años de edad. Según versiones de las mismas personas que se encontraban acá, ella iba cruzando la calle, cuando el vehículo que ocasionó el accidente lastimosamente lo provocó y tenemos hoy fatal a esa persona fallecida. El conductor responsable se quedó en el lugar y fue llevado por los agentes a la delegación policial. Estable, venía de una forma normal, pues nosotros lo vimos, lo llevaron a la unidad de nosotros, a donde ya platicamos con él, él está estable, nos resultó lesionado, claro, conmovido por lo que acaba de pasar, ¿verdad? Claro, nadie quiere golpear a nadie, por ahorita, dirección de donde él vive, no, o sea, no tenemos de donde él vive directamente, pero sí, en la documentación, ¿verdad? Ya se están elaborando también, porque él está prendido ahorita por el delito de homicidio culposo. No lo tengo a la mano ahorita. El percance ocurrió en la carretera frente a una tienda de pisos y azulejos y una gasolinería ubicada en la ciudad. Podemos determinar que la velocidad que trae él no es la reglamentaria, ¿verdad? Estamos viendo que es una zona suburbana, donde hay bastante movimiento de peatones, ¿verdad? A donde se debe de conducir, pues, lo más prudente posible para evitar estas desgracias. La causa más principal puede ser la velocidad, como le digo, por el frenazo que se lleva, ¿verdad? No podemos culpar a la señora, ¿verdad? De cierta manera, hay una imprudencia también, ¿verdad? Porque como peatones también tenemos que ver a ambos lados, ¿verdad? Y fijarnos, pues, los vehículos que vienen también para poder evitar este tipo de accidentes también. La víctima residía en la colonia Gracias a Dios de Gotera y al momento del accidente regresaba a su casa de comprar tortillas para el almuerzo. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias. Adiós.